Concienciar a la comunidad académica sobre la importancia y el cuidado del bienestar fue uno de los propósitos que se tuvo durante el U23FES, evento que contó con la participación de estudiantes, profesores y expertos internacionales, todos ellos unidos por el bienestar. Este año enfocamos nuestro evento en las áreas de salud mental, autocuidado, entornos saludables, estamos hablando también de la importancia de las ciencias básicas y del impacto social que deben tener el conocimiento científico que producimos diariamente desde la academia y de cómo los desarrollos tecnológicos que también se producen desde la academia deben servir especialmente y como fin principal para lograr el bienestar de la humanidad. Rubi Castilla Puentes, Francisco de Rux y los españoles Fernando Fabián y José Manuel Zapata fueron los conferencistas magistrales del U23FES, espacio que tuvo la presentación de 40 ponencias sobre temas de relevancia social. Me siento lleno de esperanza y muy agradecido con la UIS por esta invitación. La UIS es simbólica para Colombia y ha jugado un papel importantísimo en este proceso de todos nosotros en este país. Aquí hay mucho coraje, mucha creatividad, mucha disciplina. El hecho de ser ustedes, no solamente esta escuela de salud, sino esa fundamentación de los ingenieros que ustedes han formado, le da a uno como la tranquilidad y la seguridad de que se está trabajando desde cosas muy sólidas. Y ustedes han conocido aquí en el campus de la universidad el sufrimiento de los colombianos por la guerra y tienen enormes anhelos de paz. Además de la programación académica durante el U23FES, la comunidad participó de actividades culturales y deportivas. Siento que las jornadas de ponencias que se han hecho a lo largo del tiempo del U23 han sido muy interesantes, han traído propuestas muy significativas que pueden ayudar al progreso de nosotros como personas. Y pues también se ha presentado como una organización muy buena. Me parece espectacular la interculturalidad que tiene, es maravillosa la cantidad de gente que tiene de otros países. Entonces es muy bonito ver las otras culturas, las costumbres que tienen, sus ganas de salir adelante. La Facultad de Salud, la Facultad de Ciencias y el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia y PRED organizaron este evento que se ha convertido en un referente año tras año en la Universidad Industrial de Santander. La Facultad de Salud.